¿Cuáles son las cuestiones ambientales de la región del noroeste? ¿Cuáles son las cuestiones ambientales de la región del noroeste? ¿Hacia toda esa información que ustedes van a recopilar, qué es lo que van a hacer? Lo que queremos hacer es que esto sea enviado a través de dos procesos. El oficial, que es la de la cumbre Río Más 20, en donde nuestro país participa con su posición. Y la otra, que se desarrolla en forma paralela, es la cumbre de los pueblos. ¿Qué es Río Más 20 y qué es, a su vez, el encuentro paralelo que se va a realizar, que es la cumbre de los pueblos? En el año 1972, cuando se realiza por primera vez una conferencia que tiene que ver con cuestiones ambientales. Ahí es donde se determinan realmente los recursos no son infinitos. Veinte años después, existe la cumbre en Río Janeiro en el 92, que fue muy importante porque es donde se desarrolló la Agenda 21, que es un instrumento de acción política realmente, y que hay como 2.500 ciudades que la han implementado, donde también surgió el protocolo de Kioto, y bueno, 20 años después se vuelven a reunir para preguntarse realmente qué es lo que está pasando, por qué los índices son cada vez más negativos, y por qué no hay un recambio en todas las actitudes, y por qué no se está trabajando en forma conjunta. Entonces, un encuentro entre los representantes del gobierno, entre los representantes de la sociedad civil, que están divididas en nueve grupos, en donde están representados los jóvenes y niños, los trabajadores, las personas que trabajan en el gobierno, los agricultores, en fin, y donde también participa la sociedad a través de un llamado, donde se ha hecho que, bueno, en este momento ya se encuentra cerrado. Lo que tiene de bueno es que lo que se está haciendo es organizar una cumbre que funciona también en paralelo, que es la de los pueblos, en donde hay movilizaciones muy grandes, donde van a llevar los pedidos, en donde se van a juntar, se van a capacitar, van a presentar los proyectos, así que realmente es una conferencia donde están puestas todas las ideas y las esperanzas para que esto cambie. Es muy interesante porque lo que hicimos es hacer una conferencia para toda la gente, tanto para personas que estén vinculadas con representación de cargos en el Estado, y también están representadas las instituciones educativas y para el ciudadano común también. Queremos contar que es una conferencia donde se va a tomar en cuenta cada aporte que realice cada persona, y eso lo vamos a enviar a Río Más 20.